¡Suscríbete al canal! ¿Qué les pasó, señor Stubbs? El profesor les dio a tomar algo que los desquició. Por eso rompió sus contratos. Ese fue el trato que hicieron. ¿Están así por mi culpa? Creo que sí. Hoy los presentará en el espectáculo. Seguro que vendrán todos los locos de siempre. Stubbs, métenos al espectáculo. ¡No puedo hacerlo! ¿Qué no ves? ¡Lo hicieron por nosotros! ¡Están locos, Stubbs! ¡Nunca va a reírse de tus chistes! ¡Está bien! ¡Los meteré! ¡Pero no por lo que dijiste! ¡Sino por ella! ¡Por ti! ¡Por qué se rieron! ¡Vamos! ¡Me tengo que arreglar para la función!